MOTOPLACE Continuamos aquí en nuestra casa Esto es MOTOPLACE La estamos pasando increíble Nos invitó que hoy increíbles Las tres invitadas increíbles Y también increíble El look que me mandó Los jeans, la chaquetita La playera Así es como un ciclista y todo Y Smart Optica Muchísimas gracias a los clientes que están geniales Y a Bonanza por estas botas preciosas Que están increíbles Un olor a piel Y al puro estilo del Cafe Racer Y invitada de lujo también Porque Nos acompaña EF hoy aquí Una de las cantantes con más tendencia Y con más seguidores últimamente En las redes sociales Porque esto como es para redes sociales Que tenemos que tener artistas en las redes sociales Y cada vez Creciendo más ¿Qué onda? Es que esa presentación más bonita me acabas de dar Pues es que si estás bonita Hay que hacer la presentación bonita Y todo tiene que ser bonito contigo Gracias, gracias Y a mí me está encantando Cómo estás haciendo De canciones que a veces son así Como medio Mediodonas De repente con el toque así de aquí Ya suena otra cosa, suena romántico, suena bonito Yo he dedicado una canción Que ustedes están cantando Y la tomaron bien la primera vez que yo la dediqué Pero por el contexto Pero ahora la escuchan contigo Y ahora ya es la canción favorita Porque es con tu voz Algo así escuché hace ratito A ver, bueno ¿Cómo empezaste? ¿Cómo ya llegaste al momento en el que está? ¿Y cuáles son los pasos posibles? Ok, pues empecé desde muy chiquita Yo creo que esto es algo que desde chiquitos Nace, ¿no? O sea, empezamos con ello Me costó mucho trabajo convencer a mis papás De que me metieran a clases de canto Yo quería ir a clases de canto Hasta que vieron Sí se me da Tomé mucho tiempo, clases de canto Hice obras musicales Bueno, hace mucho tiempo grabé sencillos Estudieron en la radio y que me permitieron Estar en conciertos exa Y cosas en carnavales exa Tuve la oportunidad de ir a Italia A representar a México con un mariachi Tenía como hace unos años De allí Tuve que dejar la música un buen rato Por dedicarme a trabajo Comunicarme a otras cosas Y fue hasta hace como Ya como tres, cuatro años Que regresé de lleno a la música Las puertas se abrieron Yo estoy muy agradecida Por todas las oportunidades que me sirvieron Y no sabían nada más Loco a poco Paso a paso Paso a paso Pero algo que he notado contigo Desde que terminamos esta entrevista Es que Ya te la crees Porque ya te la crees Porque ya lo estás viviendo Eso sentí Pero sentí aparte que tienes una humildad increíble Para poder Yo creo que ahí está Esa es tu Tocar en la puerta Con esa sencillez Con la que a todos les da ganas de Bienvenida, pásale Esta es tu casa Generas ese recibimiento en la gente Muchas gracias Fíjate que O sea No sé los demás Pero es Es como que Complicado creérsela Pues tú estás en tu proceso Y para ti no es suficiente ¿No? Que siempre lo puedes hacer mejor Desde fuera se puede ver una cosa Pero pues uno por dentro Sí me la puedo creer Pero todavía falta mucho Ok Algo que a mí me gusta mucho Es que estás trabajando con covers Pero lo estás transformando En algo que se oye Muy alegre Hay una palabra Al cual sería entre Elegante Jovial Pero Creo que tiene Un toque La palabra sería Dulzura Tal vez En la expresión Sería dulzura Y ¿Cuáles son los proyectos En los que estás? Porque no solo es Como solista Si no tienes esos proyectos ¿Cuáles son? Claro Estoy en The Years Que es con Miguel Por ahí anda Miguel ¿Dónde estás? Y de hecho Miguel ya cantó con nosotros aquí Y estuvo increíble Es más Es una de las entrevistas más divertidas que hemos tenido Estuvo increíble Tocó Yo me quería acostar así Que pase Que me pise Ya Al fin Tocó Es una estrella Eso es el efecto A nivel 6 Si pasa Si Que te toque Si Tienes un efecto en la Sí Ya pesa Ya pesa Ya se siente como que llega todo Te da el mazo y lo chingas Es muy grande Pero es con la guitarra Exacto ¿Qué otro proyecto tienes? Estoy en este proyecto Ok Como covers O sea nuestro estilo Le indicamos ahí un poco de nuestro cariño Y nuestro estilo ¿Ves? Estoy en otro proyecto Que se llama El Guayas Band Que ahí igual es como agarrar temas conocidos Y pues pasarnos un poquito allá Y pues pasarnos un poquito allá Salir con un pianito, trompeta, trabajo, etc. etc. ¿Eso hay que seguirlo? ¿Cómo? Ahorita en el siguiente bloque Nos cuentas como seguirlo Vale Y aparte estoy en una banda Que es un poco más grande Que se llama Rhapsody Que ahí somos cuatro cantantes Hacemos rock Eso ya es así como espectáculo Show, lo cochón Y pues aparte yo con mi proyecto Todavía sigue empezando a trabajar En cosas originales Pues ya sabe Próximamente Vamos a tener aquí Es seguro Pues nos regales el estreno Por uno de tus sencillos Por supuesto que sí Pero promételo No nos vayas a decir Sí, claro Y luego Primero me habló tal televisora Y luego no pude Y luego pasó eso Ah, la idea es inclusiva Claro NHL Televisión Bueno pues Ahora te volvemos Recuerda Ahora hay que seguir De PAPNX En todas las redes sociales Y en Motoplex Porque cada día Hay sorpresas Una tras otra Y próximamente Va a haber una sorpresa Con muchos artistas Aquí en Motoplex Así que síguenos Porque viene lo grande A ver ¿Qué hacemos? ¿Nos cantas? Va, volvemos Ya estamos de vuelta Ya volvemos A ver Ah, esta es nuestra casota Motoplex Pasándola rico Con una invitada de lujo Eh, aquí Genial Esta entrevista Es de las que Me está gustando mucho Porque es muy Muy fluido Es una idea preciosa Que aparte Tiene humildad increíble Y un talento increíble Y yo quiero que tú nos cuentes ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? Claro que sí Eh, yo estoy como Eve.spinoza 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 Con s Eh, el proyecto de TheGivers Tal como Somos TheGivers Somos TheGivers Si es El proyecto del GuayasBan Casi tal cual Arroba GuayasBan Pues Estamos en Youtube Como TheGivers también Ahí pueden encontrar nuestros videos Estamos haciendo bastantes Oye, eso Eso habla De que están avanzando Eh, porque ya Tener producción Tener video Tener todo Y ahora Ya hay apoyo Ya se armó el equipo Bien bonito Ya, que padre Y aparte pues Eh ¿Qué? ¿Nos cantas hoy? Oye, pues claro que sí Ok Pues ¿Qué nos vas a cantar? Cuéntanos Cuéntale a nuestros amigos Que nos siguen en la entrevista Pues como que en el mood De motos En el que estamos Eh, elegimos Dos canciones Una es la de Dua Lipa Que se llama Don't start now Y la otra es Una que va dedicada a mí Especialmente Que se llama La tu Uh Si Pues Volvemos Y volvemos directamente con eso ¿No? ¿Con qué volvemos? Volvemos con Don't start now Perfecto Esto es de PAPMX Con Las mejores estrellas En el mejor lugar Síguenos Volvemos Volvemos el momentito En el mejor lugar En el mejor lugar En el mejor lugar A ver A ver A conocer Y esta vez A cantar Y esta increíble Su concepto Así que Es En vivo En motoplex De PAPMX Bienvenidos En el mejor lugar 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 Estoy creyendo Hablemos ¡Vate Aquí ¡Suscríbete! Instagram y Facebook Como somos de libros ahí, comprenderlo Todo esto Para comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Y esa carita Y ese tatu Ay, sé que la nota me lo sé Para que no se porten nada Así estás tú Ay, yo no sé ni qué hacer Cuando te brinca de ti Los ojos con el café Se apoderaron de ti Vuelo con un beso De esos que no son de mí Yo me di cuenta Que por esa sonrisa Dijo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerme una altavoz Pa' mostrarte que yo soy tu Y en la costilla me tantó tu nombre Ay, 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 ay No quiero que entiendan y yo no sé Que me mata y no sé por qué No se presenta el truquito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú La pa' comerte en todas las tonitas y estás tú La pa' comerte en todas las tonitas y estás tú Que eres tan rica y esa carita y ese tatu Ay, no sé que no tengo que así Para que no se partan las estás tú Y que no quiero más nadie Que no se alto en mi cama Pero cuando te despiertes Te guarda y que te quiera ya Solo tu boca no me desayuno Si no aprovecho un momento oportuno Como yo no hay ninguno Deja de ser tu número uno Tú, la pa' comerte en todas las tonitas y estás tú Que eres tan rica y esa carita y ese tatu Ay, no sé que no tengo que así Para que no se partan las estás tú Y tú, la pa' comerte en todas las tonitas y estás tú Y tú, la pa' comerte en todas las tonitas y estás tú Que eres tan rica y esa carita y ese tatu Ay, no sé que no tengo que así Para que no se partan las estás tú Y tú, la pa' comerte en todas las tonitas y estás tú Y tú, la pa' comerte en todas las tonitas y estás tú Y tú, la pa' comerte en todas las tonitas y estás tú Y tú, la pa' comerte en todas las tonitas y estás tú Y tú, la pa' comerte en todas las tonitas y estás tú Y tú, la pa' comerte en todas las tonitas y estás tú Y tú, la pa' comerte en todas las tonitas y estás tú Y tú, la pa' comerte en todas las tonitas y estás tú Y tú, la pa' comerte en todas las tonitas y estás tú Y tú, la pa' comerte en todas las tonitas y estás tú No quiero que te abuelo, pero en los besos que pedí mi amor, a poco de tu no te recuerdes. Si tú solita hoy te quiebre y hoy nos pierdes, me resulta que hasta la que no me pierdes. Estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Pararapapara, 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 pararapapara. Pararapapara, pararapapara. De los besos que te di mi amor, ¿a poco no hay el mundo que recuerdes? Si tú solita fuiste aquí en medio de ustedes, ahora en su ultra ya espera de vos me pierdes. Estoy seguro que en las noches cercanas y los labios tú te vuelves. Esta canción la pueden encontrar próximamente en nuestras redes sociales, estén pendientes para septiembre. Vamos con todo. Quiero conocerte, mirar mi voz. Queremos un pedacito para ver cómo se ha ido. Estoy grabando el tegrón. Quiero conocerte, mirar mi voz. Para mostrarte que yo soy tu y en la costilla me tatúo tu nombre. Quiero que entiendes y no sé que me matas y no sé por qué. No sabes que hay un pedacito secreto que no se ve. Porque tú, tú, con ese catúo, tú, tú, te vas a comer en toda la toita, así estás tú. Tú, te vas a comer en toda la toita, así estás tú. ¡Gracias por ver el video!